¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Rápidamente hice este video para mostrarles los diferentes juguetes que vienen en la Happy Meal de este mes de mayo para Estados Unidos. Aún no sabemos que Cajita Feliz va a estar en Latinoamérica, así que por el momento les dejo este videíto de los increíbles juguetes que van a llegar a la Cajita Feliz de Estados Unidos, a la Happy Meal. Y son juguetes de Hasbro Gaming. Tenemos, bueno, déjenme les cuento, a mí me encanta porque estos juguetes son como los más populares entre los niños, así como juguetes que se han popularizado mucho entre los youtubers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!